En Intervox Radio, también podrás lograr más allá de ti mismo y mejorar tu calidad de vida. Ven, descubre de la mano de Pilar Otaiza y sus palabras del alma, que en las cosas sencillas está la vida. Los domingos, a las 6 de la tarde, hora San Diego, California. Soy Pilar Otaiza y te invito a disfrutar cada domingo del programa Palabras del Alma con Pilar Otaiza. Un espacio para nutrir nuestra alma y crecer de adentro hacia afuera. Una producción más de Intervox Radio, porque somos palos de parte de tu vida. Consulta la barra de programación para tu zona horaria por www.intervoxradio.com El Vuelo Nocturno, también está en Intervox Radio, con su ave, desde Caracas, Venezuela. Interactuando contigo, con su música, su voz, su espíritu, su alegría y su risa. Amar no es mirarse el uno al otro, es mirar juntos, en la misma dirección. Los martes y jueves por la noche, hora Venezuela. Conéctate e interactúa con ella por www.intervoxradio.com Intervox Radio, porque somos parte de tu vida. Consulta la barra de programación para tu zona horaria por www.intervoxradio.com Intervox Radio, transmitiendo a 128 kilobytes de ancho de banda, desde Perú, Venezuela, Puerto Rico y México. Para todo el mundo, con la mejor música y programación. www.intervoxradio.com Intervox Radio, tu música, tu radio. A continuación, por Intervox Radio, cuéntame un cuento, con María Luisa Alcalá. Intervox Radio, porque somos parte de tu vida. Este programa puede contener un lenguaje que puede dañar la sensibilidad de algunos radioescuchas. Se recomienda discreción. Anécdotas. Entrevistas al medio teatral y artístico de México. Y el mundo. María Luisa Alcalá, en Cuéntame un Cuento. Ahora vuela, cuéntanos. Me imagino que todos ustedes han visto todo tipo de obras de teatro. Pero nunca han visto nada parecido al show de terror de Rocky. Serán testigos de un avance en la ciencia, bioquímico, sexo, anatómica, molecular. Y el paraíso será mío. No te pierdas la nueva versión 2012 del show de terror de Rocky. Y ahora, y ahora respira. ¡Dime! Próximamente. Hola, amiguitos, amiguitas. Ay, tengo un personaje tan interesante. Yo estoy enamorada, de veras, en Buenolid. Va, veo con este cuate que ahorita les voy a presentar. Porque es hermoso, es hermoso. Hice unas cosas maravillosas. Ahorita vamos a platicar de eso. Y me tienen bobada a mí, que yo de boba no tengo un pelo. Pues fíjate, me tienen bobada. Bueno, les mando un beso. Póngaselo donde quieran. Luego me dicen dónde para checar el detalle. Si me gusta, se quede y si no, repetimos. ¿Cómo han estado, chicos y chicas? Mujeres, hombres, niños y niñas. Ay, los quiero mucho. Ustedes lo saben que los quiero mucho. Los respeto tanto. Los admiro tanto como este amigo Antonio. Así se llama. Luego digo apellidos, ¿eh? Antonio, no sabes. Hasta el nombre, fíjate, tiene el nombre de Antonio. Es un nombre muy fuerte. Este, yo le hice una... Bueno, su nombre es muy fuerte. Y él es un nombre muy fuerte que va de acuerdo a su nombre. Este, porque Antonio, si ustedes van al tumba burro, este, es un personaje. Bueno, ya se los dejo en tarea. Este, y además, las personas que usan el nombre de Antonio son muy fuertes. Nada más el papa, sí llaman otro. Y se puso Francisco por molestar a alguien. Pero, bueno, este niño, ese niño, para mí es un niño, este, yo, bueno, yo lo admiro. Que se presente solo. Tú te llamas, ¿cómo? Hola, ¿cómo están? Yo soy Antonio Escobar. Y antes que nada quiero decirles que estoy feliz. Y para mí es un gran honor que una gran señora, un gran ser humano y una gran actriz como María Luisa, se haya tomado la molestia de, para empezar, de ir a ver Arme al teatro. Este es un honor. ¿No es molestia ahí? Es un honor. Y al mismo tiempo, sus palabras, sus aplausos, su sorrisas, su energía, para mí, son maravillosas. Porque eso es lo que hace que uno siga luchando y uno siga creyendo en sueños y creyendo en metas y sobrepasarlas. Y este tipo de detalles tan grandes son las que realmente uno como ser humano, no como actor, sino como ser humano en este mundo, son los que te dejan huella y los que te dicen sigue adelante, sigue creyendo y sobre todo sigues siendo una persona de bien. Gracias. Te agradezco siempre, infinito, tus palabras que también me llenan así de peso y me quedo tan... Este... Bueno, él nos va a contar su historia, su cuento, porque este programa, acuérdense, que se llama Cuéntame un Cuento, nos va a contar su cuento. A ver, cuéntanos. Bueno, mira, te voy a contar el cuento de un niño que era extremadamente introvertido, que era el tercero de cinco de una familia, de una familia clase media alta, se puede decir, donde lo más importante que nos inculcaron fue la educación y el respeto, y sobre todo el soñar, el creer y el luchar en el buen camino. Este... Yo era muy introvertido y siempre fue muy deportista, mi familia nos inculcó mucho lo que era el arte, el deporte, la lectura, y siempre nos inculcó el decir, tienes que... Lo que tú quieras hacer, pero estudia, prepárate para que trates de ser el mejor, ¿no? Este... Se lo agradezco a mis padres, porque ellos me fomentaron eso, me fomentaron sobre todo el respeto a mis semejantes, el respeto a mi planeta y a mi gente. Yo era muy niño y siempre amé a los animales, entonces no había personas que estén relacionadas con el medio artístico, más que bohemios, que mi abuelo cantaba y mi señor Opa, que se desaparecía, y daba a salir de otra sala, porque se regresaba siempre, pues y todo. Pero bueno, entonces yo de niño dije, voy a ser veterinario. Mi papá siempre me regaló todo tipo de animales, como... Sobre todo que son seres vivos, que viven, que sienten, que sufren, que gozan, entonces cuidarlos, ¿no? Yo dije, bueno, pues voy a ser veterinario. Por ahí de la secundaria hubo un problema y con el director cerraron la escuela, entonces Opa nos tuvo que meter al CCH. Yo siempre fui un niño muy precoce en todos los sentidos. Y entonces yo alcancé a mis hermanos mayores y de repente en la segunda edad yo tenía en ese tiempo 2, 13 años y ya iba con ellos en un salón. Entonces éramos como Hugo Matu y Luis, a mi cuenta éramos tremendos, ¿no? Y ellos inclinaron mucho el deporte, yo me incliné hacia la natación, toda mi vida estuve haciendo deporte. Y en una ocasión, mi mamá nunca veía telenovelas, pero en una ocasión fuimos a visitar un tío y estaba en una telenovela que no me acuerdo cómo se llamaba, y salía alma a morir, que era preciosa, era una gran actriz, una mujer bellísima. Y mi hermano decía, es que yo quiero con ella, los chavitos de 12 o 13 años, ¿no? Entonces yo dije, ay, pues qué guapo, qué bonito. Y un día, caminando por Alta Vista, saliendo con mi mamá, no recuerdo de dónde, la veo salir de su casa. Y fue mi amor platónico. Entonces yo llegaba y la espiaba, y esperaba que saliera, y amaba que ni nada, pero nunca me atreví a hablarle. Entonces le dije, es que yo la quiero conocer. Entonces yo inventé que en la escuela me habían dejado una entrevista y me dijo, oye, es que la natalía tenía 12 años. Pero, ¿te tiene oído o no tienes nada? Pero sigue, sigue. Era un desquimple, entonces le inventé la entrevista y me puse la entrevista de las revistas y todas para sacar las preguntas. Y no sabía ni qué preguntarle. Y no sabía que me encantaba y que era guapísimo, pero no sabía ni qué preguntarle. Entonces me invitó, y me acuerdo que en esa época ella estaba haciendo con un gran señor José Galvez, Carmen Molina, Alejandra Mayer, una obra que se llamaba, que era llamar a San Rojo, y yo no te apreciaba de diciembre. Pues me invitó a ver la obra. Yo no supe de qué me tocaba la obra, porque nada más veía cuando salía, la veía. O sea, desaparecía, entonces me estaba apropiando de salir. Entonces nunca puse atención en la obra. Y ahí nos hicimos amigos, y yo dije, bueno, pues si estoy enamorado de Alma Muriel, ¿cómo puedo conquistarla? Pues metiéndome lo suyo, ¿no? Entonces cuando dije, bueno, pues voy a ser actor. Y eso era una tontería, porque al ser actor yo, para mí era como, iba a comprar un ganchito y todo. Porque eres un niño, realmente no sabes, ¿no? No sabes a lo que te estás metiendo. Y ella me dijo, mira, yo te conozco de que eres una carrera de la espalda, una carrera de la espalda, a veces tienes, a veces no. Y te voy a recomendar maestro, para que veas si realmente lo que quieres. Y me recomendó un gran maestro, que se llama José Luis Váñez. ¡Oh, no! ¡Excelente maestro que te da trabajo! ¡Me he hecho, me he hecho de ver si! Entonces empecé a estudiar con él, fue como chancla, porque yo niño de no sé, no sé qué porque yo tenía 14 años, pues inexperto con todos los problemas del mundo, y me hiciste que en la rodilla, se me hiciste que en la boca, se me hiciste que en todo lo que suceda, no tienes que empezar a conocerte, saber cuáles son tus fallas, como por y entonces atacarlas para poder ser una persona pues seguí estudiando realmente entre a talleres conocía a unas personas en el ágora y estuve en una obra que todo esa primera obra al escenario al público y recibir los aplausos y las risas en ese momento dije esto realmente esto es lo mío y ha dejado un lado alma muriel y tantas cosas y dije si esto es lo mío y quiero ser un buen actor y para eso tengo que estudiar toda mi vida que tengo que prepararlo al mismo tiempo mi papá me decía está bien pero estudia entonces yo paralelamente me iba a la facultad de siete de la mañana a dos de la tarde de tres de la tarde a seis y así me la llevé posteriormente se presentó la oportunidad por medio de maculido de entrada a una primera comedia musical yo en ese tiempo tenía 17 años lleva un año de estudiar baile nada más yo tuve facilidad para el baile para el canto por este pues realmente no sé a la mejor el baile por el ejercicio por la natación y bueno entré para mí fue maravilloso en esa obra porque esa obra duró años yo estuve más de mil seiscientas situaciones trabajado a pesar diarias conocí mucha gente este y de ahí brinque a diferentes comedias musicales paralelamente con mi carrera termina mi carrera a los 22 años a los 20 21 es la universidad y de si la iba a cumplir aquí para tu título ahora llegó a ser artista entonces para terminar la carrera y se presentó la oportunidad de no estudiar por mi cuenta a un año a una carrera que se llamaba carenanova también era clasico de baile de la profesión y en las tardes se estudiar una especialización en gatos domésticos regresé a méxico y tuve la oportunidad de una amiga que se va a dedicarse con los cachones de directora del seco y no se encuentran sea estuve un año en el sea pero cuando yo entré al sea yo ya había trabajado en teatro yo ya había acabado la cara universitaria yo ya era veterinario titulado y para mí fue muy difícil en toparme con clases muy de aprender lectura con una lectura de comprensión y dicción cuando la decisión necesaria pero me sentía que esto que estaba estudiando ya no era para que están perdiendo el tiempo ya lo había tenido ya había trabajado ya sabíamos por dónde eran como casi muy muy elementales pero un requisito para poder después entrar a las polémicas de la parte de un año estuvo un año pero un año que empecé a funcionar en el mundo de la televisión en persona muy pequeños muy pequeños empecé también a trabajar este días como de la ropa con el balde siempre estuve luchando por personajes para mí era más fácil como y no me conocía y existía la política de que si eres este bailarino actúas y descartan que tampoco bailas más completo y para que era más fácil yo o decepción porque estaba de bailarín y me dejaban de bailarín no él estaba de cantante de cabina pues me quedaba en la cabina por ahí no era entonces de seguir trabajando pues a modelar entonces ya posteriormente este sigue trabajando en comedia musical entre a la televisión personajes pequeños y conocía grandes también era unido o roberto allá la obra y en una ocasión en el 8 al 8 si no me equivoco habla roberto allá le cae es oye coño fíjate que verónica casco programa que va a dejar huella para la noche ya venía saliendo de los salvajes y vio tu foto y le encantas ya pues qué bueno pero quiere que trabaje sí pero de bailarín como de bailarín o sea me voy con ella encantado la vida de joster de actor de lo que quieran pero de bailarín bailarín llegué con verónica este es medio de conocer producto de victorio que te quedas no sé que empezamos los programas y el primer programa había que recetarles los cuerdos a las plantas con tus proyectos del mercado es decir ahí está lo que vamos a tener que hacer acá está tu chícharo y hazlo a ver espérate es que la gente en los amiguitos y amiguitas que es eso de chichar o sea palabras domingueras no mejor cuéntanos qué es el chichar es el apuntador electrónico que le ponen a los actores para que podamos repetir todos los parlamentos que van dentro de una historia con todo lo que tienes que decir cuando tenemos que pagar que sentar que reír que llorar por ahí te dirigen y por ahí también te van diciendo todos los diálogos qué hacer aclarado ya no si quieres y continuamos entonces llegaron las plantas recité el famoso poema y este me salió única perfecto al poco tiempo ya se ha decidido de todos los bailarines nada más nos quedamos otro modelo y yo ya de base en el programa de mala noche no lo cual tuve la oportunidad de hacer es que es con cuando abril conoció nunca como la ventana con todos los invitados siempre a las noches había que hacer un sketch y entonces si había un personaje masculino pues ahí aprendí mucho aprendió realmente mucho yo creo que en la vida independientemente de lo que te dediques y sales a la mejor en la cabeza pero tienes que empezar también desde abajo porque te arriesgas y te equivocas y estás muy verde y entonces poco a poco tienes que adquirir todos los conocimientos para llegar a un lugar que no se logra en un año ni dos porque porque la experiencia es lo que te va haciendo a ti cada vez mejor o cada vez más seguro cada vez que tengas más que debilidad yo 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 me voy a muchas gracias a los jóvenes tengo 48 años entonces eres joven bueno pero los niños de 22 años y ya quieren ser guau y dices después de ahí es mala noche no surgió una gran novela este es un gran personaje que se llama del chino que la pareja a grandes como margarita isabel o sea yo siempre tuve la suerte la fortuna de poder estar con grandes actores y grandes actores al contrario te abrieron las puertas teniendo mi hijo es por así es por la cantidad de hacía asado pues eso realmente es que habla de grandes corazones y sobre todo de decir respeta una carrera tiene las nuevas generaciones vamos a estar los para que las generaciones pasadas nos representen a nosotros porque la ley de la vida entonces de ahí surgió varias telenovelas yo espero la muerte con la viola rosa un gran persona y varias ramona muchísimas y me quedé muy clavado en la televisión y olvidé el teatro por mucho tiempo porque ya ves que la televisión si es por los tiempos tienes una telenovela o tienes un programa y sabes a creer entonces dejé a un lado el teatro pero siempre tuve ese espíritu posteriormente este me hablaron me fui a eeuu un día de vacaciones fría a off broadway para la gente que no sepa lo que es la manzana de broadway donde están todos los grandes musicales pero así en Nueva York están los pequeños foros son los pequeños que pueden estar grandes producciones y grandes actores o sea me habile escrito todos ellos tanto en broadway como en ojo yo fui a ver una obra ahí y cuando yo llegué a ese espacio y pila la magia que es un foro pequeño donde no tienes toda la estructura de las grandes musicales de las grandes obras y verla la publicidad que existe entre la poder y el público y la energía que te manda el amor y lo que te hace sentir como en México no hay de eso ojalá haya en México y me llame me encantaría no pues yo creo que lo decrete porque llegando a México a los tres meses me hablaron de un foro que se llama Toda la Comedia que está en la Colonia Roma y me hablaban de una obra muy fuerte que es una obra de temática gay de un hombre que la familia de la sociedad lo obligan a casarse para y ocupar su homosexualidad y es una pieza muy difícil porque son tres actores y hay un conflicto muy fuerte que en esa época yo creo que hace 10-12 años en el mundo y en México todavía había mucho tabú ahora yo creo que ya no está ya hayamos apertura ya la gente casa ya etcétera pero en esa época todavía era fuerte y para mí viniendo de las telenovelas de los villanos de la familia de mami de papi de mi perrito de hacer cosas así el diluvio o sea todo bonito enfrentarme a un espectáculo una obra así de fuerte para mí fue un reto muy importante como ser humano ¿Con Mark? ¿Con Javier? No, estuve con Daniel Gaurí con Javier Marel puso los ojos del hombre hace años hasta después Daniel Gaurí y Raúl Gaurí después y yo y un artista de Fabricio Orozco que estaba cometida en un teatro también universitario para mí fue muy fuerte a mí el desnudo era una obra fuerte, era una obra muy desgarradora donde habría que llorar no sabía pasar por todos los martes, todas las acusaciones entonces dije que hago, no, 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 no y luego dije pues lo voy a hacer mi familia me conoce, me dije a mí no me van a saber porque me conociste de bebé pero me iba a dar pena que me habías encurado ya este dato porque mi hermano fue porque me daba pena pero me sirvió mucho porque para ahí fue como un despegue como a quitarte muchos tabús que vas teniendo de repente muchos vicios tú vas a vivir un cuantón no, de repente van a caer de vicios y ahí es cuando te das cuenta que te los quitas y realmente te entregas y haces que el público se mete en tu historia o vales borro no, pues, para mi punto, para esa obra después de ahí me siguió llamando el del juego de la comedia para hacer mi calle y todo tipo de obras pero el juego de la comedia estaba muy, muy ligado hacia la temática gay no, entonces de repente, ojo, empecé a sufrir en televisión y en todos lados de que no, Antón Escobar no, Antón Escobar hace por las obras gay es la más en fuera, es lo sé qué y entonces yo empezó a truncar un poquito mi carrera y empecé a marginar un poquito o sea, de interno me llaman tanto trabajo o si no era ahora gay entonces lo que te dice, si no me llevo quince años haciendo comedia musical que han hecho miles de novelanzas etcétera o sea, por qué, no entonces decidí hacer un lado ese tipo de género ese tipo de obras concretando otra vez a buscar trabajo para la televisión regresé a la televisión y hice varias telenovelas y bueno, de ahí me habló un productor que se llama Alejandro Medina que es un productor independiente en México y me dijo, oye, me están ofreciendo el Teatro Arlequín el Teatro Arlequín es un teatro que tiene más de 60 años que sí se puede, que era de el coronel y de Nadia Aroliva este teatro estaba catalogado en México como el mejor teatro de comería fina de esa época y te platica que antes para llegar a ese teatro es como cuando me iba a Broadway o sea, que había grandes colas y la gente llegaba súper elegante a ver las a la comunidad de Nadia Aroliva entonces, me habla Alejandro y me dice, ¿qué onda? me ayuda a saber el teatro, ¿qué formamos? ¿no? Entré al teatro, realmente, sí percibías esa historia en el teatro entras y hay grandes placas de hace 40 o 50 años con grandes actores, grandes actores y dije, va, entonces empezamos a trabajar el teatro poco a poco empezamos a meter obras en un principio más sencillas a nivel producción con menos actores, porque estábamos reabriendo un espacio que estaba muerto, que estaba abandonado hasta que poco a poco llegó el crecimiento y yo le dije a Alejandro ¿por qué no hacemos una comedia musical? pues ya está, si no, con este teatro de doscientos treinta butacas que no tiene, no tiene, no tiene la acústica no tiene las mucinas no tiene la capacidad y una comedia musical es muy cara porque realmente no son cinco actores si no es básica porque hay comedias musicales pequeñas que tienes a treinta y cinco personas tanto músicos como actores como estás, como técnicos y de repente dicen, ¿dónde me paga treinta y cinco sueldos? porque tengo doscientos treinta butacas y lo que el público no sabe es que este porque tú como producto tienes una obra de teatro, tú tienes un teatro tú siempre tienes que calcular a nivel negocio bueno, si son doscientos treinta butacas yo calculo que voy a estar vendiendo y aquí ya sea el sesenta por ciento y lo que cuarenta la mejor son fúgate de que no va o regalas boleto, entonces realmente tus márgenes que es no, estás loco como que es una obra de música le dije es que vamos a poner el show de terror de rock no, como que es esa obra de rock a ver, vuelvo a repetir ¿el show de qué? el show de terror de rock ay, espera es que nos va a cortar yo en estos casos me digo Juan porque me encambiona que nos corte porque está interesante a lo que te dé la gana cortas cada día la vida es una gran corrida mala noche no cada día una lucha si no te das la ducha mala noche no la mañana está gris no me siento feliz mala noche no y te ves al espejo y te sientes ya viejo mala noche no y comienza el laboro y te olvidas de todo mala noche no y te crees que hablas siempre con la gente decente mala noche no y te pierdes la estima si no encuentras la rima mala noche no y te destruye el estrés y te olvidas del sed mala noche no Estrés, estrés, estrés todo el día, pero mala noche no Lo ves, lo ves, lo ves todo el día, pero mala noche no Estrés, estrés, estrés todo el día, pero mala noche no Lo ves, lo ves, lo ves todo el día, pero mala noche no Tía, me destruyes así Tía, debes ser siempre así Pero mala noche, mala noche, mala noche, mala noche Pero mala noche, mala noche, no Pero mala noche, mala noche, mala noche, mala noche Pero mala noche, mala noche, no Y decía Neruda que de día se suda Mala noche, no Respondía Picasso que de día yo paso Mala noche, no Y para esta locura no se encuentra la cura Mala noche, no La moral es fatal, la presión es mortal Mala noche, no Hablar, lavar, lanzar todo el día Pero mala noche, no Correr, leer, vender todo el día Pero mala noche, no Mentir, fingir, sentir todo el día Pero mala noche, no Tía, no Tía, me destruyes así Tía, debe ser siempre así Pero mala noche, mala noche, mala noche, mala noche Pero mala noche, mala noche, no Estás con María Luisa Alcalá en Cuéntame un Cuento